El consejero de Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural, Jesús Ortega, han suscrito un convenio para instalar un centenar de cajeros automáticos en pequeños municipios de Castilla-La Mancha que carecen de sucursales de entidades bancarias. Se trata de una iniciativa que pretende contribuir con medidas reales y de forma efectiva al desarrollo rural de las zonas más despobladas. Serán 29 los grupos de acción local de Castilla-La Mancha los que se encarguen de incluir esta línea de actuación en sus convocatorias de ayuda, para que puedan presentarse a entidades que hagan frente a este servicio. Actualmente, 449 municipios de Castilla-La Mancha carecen de sucursal bancaria, la mitad de ellos en la provincia de Guadalajara. El coste de la instalación y mantenimiento de los cajeros automáticos ascenderá a 3,5 millones de euros, cifra que sufragará Recamder a través de la ayuda que recibe de la Consejería de Desarrollo Rural. Y ayuntamientos y diputaciones provinciales contribuirán también a la instalación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.